Para los compadres que anduvieron pidiendo esta rola Y zapatele bonito ¡Mira acá! Mucho lloré por ti y te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te extrañé hoy desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, me vienes buscando, yo ya no te quiero Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, a ver, con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y ahí le van las niñas del teléfono, complaciendo aquí abajo, compadre ¡Zapatonas! ¡Y otra vez! Mucho lloré por ti y te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti y te extrañé hoy desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, me vienes buscando, yo ya no te quiero Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Ya no vuelvas a buscarme Bueno, 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 chingao No, ya no, ya no te quiero Ya me cayeron como veinte ¡Sale! ¡Sale! ¡Y Zapatonas, bonito! ¡Y otra vez! ¡Zapatonas! ¡Y otra vez! ¡Del Meritito!